Frente a la alerta amarilla que se dispuso en el departamento por la fuerte temporada de lluvias que se presenta en varios municipios del Valle del Cauca, donde las aguas torrenciales han dejado sin vivienda y sin alimento a comunidades de Florida, Yotoco y Toro, en donde las entidades gestoras de riesgo estarán preparadas para generar un plan de contingencia sobre cualquier emergencia que se pueda presentar. La alerta amarilla es una forma de organizarnos para prestar servicios que se salen de lo normal. Tenemos problemas en algunos municipios como Florida, Yotoco y Toro, pero esto puede generalizarse, puede incrementar el volumen de los ríos. Por su parte, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, indicó que en esta época de lluvia los deslizamientos en las carreteras y aumento a niveles de río se presentarán con frecuencia, por ende, hay que cubrir la necesidad y dar respuesta pronta del servicio de salud. Las empresas sociales del Estado deben estar listas para atender un incremento de la demanda que puede darse por accidentalidad a consecuencia del invierno o por enfermedad. Entonces, nosotros les recordamos que deben estar listos para poder responder de forma adecuada al incremento de la demanda y por eso se decreta la alerta amarilla. Cabe resaltar que esta alerta seguirá vigente durante la temporada de lluvias y fuertes tempestades, donde se presenta la mayor cantidad de pérdidas humanitarias en el departamento del Valle del Cauca.